Cambiamos de tema. Anoche en la ciudad de Buenos Aires estuvimos hablando con el gobernador de la provincia de Santiago del Estero, Gerardo Zamora, y esto nos decía. Hay muchísimas cosas que han impactado en Santiago del Estero, en lo productivo, que va de la mano de lo energético, de lo hídrico y de lo vial. O sea, la infraestructura que se ha realizado en el país, tendríamos que decir, pero sobre todo en el norte argentino, con programas importantes de la nación y también con algún esfuerzo que hayamos hecho provincias como la nuestra, donde necesitamos infraestructura básica, nos ha significado en estos últimos tiempos una importante inversión en la política activa que nos ha permitido inaugurar industrias. La presidenta estuvo inaugurando industrias en plena crisis internacional cuando se cerraba en industrias en el 2009 y en este año seguimos inaugurando, vamos a esperar a ver si la presidenta inaugura en los próximos días una industria textil más en Santiago del Estero. Pero bueno, lo que vos mencionabas, la verdad que tenemos un tema importante que es el turístico también. Nuestras temas de Río Hondo van a tener el año que viene un aeropuerto, porque está en plena etapa de construcción, el primer cinco estrellas y una serie de obras importantes que se están haciendo, como la planta de líquidos cloacales y el sistema integral de cloacas, más muchas obras más de pavimentación que la van a convertir a Termas en un lugar turísticamente interesante como destino, ya con destino aéreo. Y bueno, estamos también esperando y entusiasmados de que se vayan haciendo las autopistas entre Termas y Tucumán, lo cual también va a ser importante para unir todo este sector del norte argentino. ¿Qué le está faltando a las Termas de Río Hondo? La cultura pública es importante y hemos avanzado mucho. Bueno, falta esa iniciativa privada que ha comenzado también a partir de ahora. Por supuesto, en un proceso, no nos olvidemos que es una ciudad que recién va ampliando su temporada, antes era de un mes, nosotros comenzamos a ampliarla con la construcción del autódromo y con una serie de obras importantes que han generado mayor posibilidad, digamos, de ampliar la temporada turística a tres o cuatro meses. Y la verdad que creo que en un par de años vamos con el aeropuerto y con la inversión privada que también ha comenzado a acompañar, va a ser prácticamente un Termas de todo el año, teniendo en cuenta que el verano no es el clima más apto, pero las Termas también es un spa, un spa natural, donde las aguas termales tienen una función terapéutica, antiestrés, bueno, lo que hoy ya no es una cuestión de la tercera edad, hasta los jóvenes, hasta los niños tienen estrés. Aparte es el portal de entrada del norte. Sí, y aparte es una característica que la gente a lo mejor no se da cuenta, pero lo sabe cuando va a la costa, Mar de Plata, bueno, cualquier lugar de la costa va a encontrar que todos los hombres de la gastronomía, hotelería, son termeños. O sea, entre 12 y 13 mil termeños emigran en verano a la costa. Y toda esa capacidad que tenemos de calidad está durante el invierno trabajando en hotelería. Nosotros tenemos 13 mil plazas hoteleras, es un tema, dato a tener en cuenta también. Esto, con algunas condiciones más, es lo que ha permitido lo que mencionaba recién, por ejemplo, que el MotoGP vuelva a la Argentina. Primero lo que vuelva a la Argentina ya era importante. Y agradecemos a la Presidenta que nos haya ayudado, porque haya dado el... suscribir esta intención de la Argentina, porque si nosotros no podríamos organizarlo solos si no hubiera sido por la decisión y el trabajo del Ministerio de Turismo, porque este es un evento similar al Dakar, digamos, en su organización, por la importancia. Quizás no tan grande como el Dakar, pero sí en organización. Permitido que venga a la Argentina y que venga a Termas de Riondo, porque tenemos hoy más infraestructura que hace unos años atrás. Que bien musicalizado el informe, es realmente excelente. Y qué lindas imágenes. Qué ganas de ir ahí, ¿no es cierto? A descansar un poco, a relajarse. Acá hay unos masacks, a disfrutar de las bellezas que tiene San Juan. Y bueno, y toda la República Argentina. Y recuerden de votar por las cataratas. Es muy fácil, votocataratas.com. Allí se puede votar en un par de minutos nada más registrándose. Faltan 35 días y hay que apoyar los lugares, por supuesto, en nuestro país. Gracias, Ricardo Ceronero, por el informe. Ahora es el momento de hablar de lo que está ocurriendo.